¡Aplausos! Pronto caerán las canales Agua menuita llueve Pronto caerán las canales Y ábreme la puerta, síguelo Si no quieres que me cale Agua menuita llueve Que hizo un cartazo que no liga Deja de Dios yo y de nueve Que hizo un cartazo que no liga Eso le dijo Bartolo Que la otra tarde llegue a la Francisca Que camino de darse al honor De ronda me dio la una Y anoche en tu ventanita De ronda me dio la una No me quisiste abrir Corazón de piedra dura Corazón de piedra dura Ay, audiencia Ya no sirven memoriales Ni papeles a la audiencia Ni empeños de generales Sé que mi causa está en Valencia En manos de tribunales Ale, alemán, alemán Ale, elefante Copa Yo ya no voy a encamarco Que Rafael tiene copa La natividad planchando Que la pastora hay medio loca Y el primo marco arrallando En el dolor Los dos somos de gracia Y hermanos en el dolor Yo por no tenerte al lado Y tú por igual razón Somos dos equivocados La natividad planchando Huele Para entrar en el sinazón Para entrar en el sinazón Hay que pasar por el sitio Es un río sin caracol Donde no cabe un parquillo Por chica que hice su alurón Que se la perdió la llave Tú eres como el arca nuevo Que se la perdió la llave Tú eres bonita por fuera Y por dentro nadie sabe Que es lo que tú caes Que se la perdió la llave Que se la perdió la llave Yo te lo digo cantando Que vuelva nada más que hay una Y sin vuelva no hay fandango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!